Hola, hola, mi nombre es Luisa Calla y voy a estar compartiendo con ustedes unos pequeños adornitos del tango y tipsitos. Lo ideal es que lo podamos hacer dentro de los ochos y dentro de la barrera que el hombre nos pone, pero sin interrumpir su tiempo musical. Entonces vamos a empezar a hacer los primeros sin música, despacio, y luego los vamos a tratar de poner dentro de la música. Lo ideal con estos pasos es que podamos, o con estos adornos, es que podamos practicarlos solas en casa y coger un poco más de agilidad para que en el momento que lo hagamos con el hombre no necesitemos apoyarnos en él, ni interrumpir su tiempo musical o lo que nos está proponiendo para poder hacerlo. Entonces vamos. Entonces, hay una colección siempre para los ochos y luego comiencen trasladando el peso. la pierna de atrás, voy a hacer un pivot. El pivot se hace normalmente para los ochos. La pierna que se queda aquí atrás, voy a conversar esta pierna de atrás para venirme haciendo un pequeño perreíto con la rodilla afuera, tratando de juntar liga a los dolores en la parte superior. Me vengo, estoy volteando, y cuando pienso que estoy fijando la barrera, que es la pierna del hombre, hago un pequeño círculo o enloque izquierdo. Acabo con mi pierna derecha, y la pierna izquierda que queda libre, va a ir atrás de mis patos. Tengo también en el cuerpo, pero si la dejamos en la pared, dos, uno, dos, tres. Traslado el peso adelante, y con la pierna derecha cubrile, voy a aprovecharla, punto, picoteo, pico, 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 pico. Empieko cuando te rite, y luego se! Activ� el pico. Pico, 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 la pierna 1, 2, 3, 1, 2, 3, paso adelante, pilotero y 1, 2, 3 y paso. 2, 3, 2, 1, 2, 3, paso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!